Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marina Castel, epidemiólogo del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Sabemos de la preocupación que han tenido muchas mamis por sus bebitos que no recibieron su vacuna al nacer de tuberculosis, o sea la BSG, y queremos invitarlos a que traigan a sus niños a que sean vacunados porque ya tenemos el recurso. Esta vacunación se llevará a cabo lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En el área de consulta externa, consultorio 9, cabe señalar que en todos los centros de salud del estado se cuenta con el recurso para que no se tengan que trasladar hasta ese hospital.